Hola, ¿cómo están? Junto con saludar y desearles un feliz día a todos los niños y niñas, queríamos hacer un capítulo especial del que hay dentro. En este caso, queremos ver qué hay dentro de un juguete. Ahora, así como el Museo MIM no es solo para niños, también hay juguetes que no son solo para niños. En el caso del día de hoy, vamos a ver lo que hay dentro de este autocontrol remoto. Acompáñenos. Bueno, aquí tenemos un auto a radiocontrol. ¿Qué significa eso? Significa que utiliza un control remoto con el cual se le entrega o llega una señal que es detectada por esta antena. Son señales de radio, pueden ser señales AM, señales FM y por lo general se utilizan las señales de 2,4 GHz. Eso es lo que se está utilizando actualmente ya que tiene poca interferencia. Como referencia, 2,4 GHz es la señal del Wi-Fi que usamos actualmente. El Wi-Fi nuevo, que es el 5G, son 5 GHz de frecuencia. Vamos a ver ahora. Ya les saqué las baterías, que son un conjunto de pilas que son recargables. Van acá. Este es el interruptor. Aquí le falta una ruedita. Y esta es la dirección de las ruedas, me parece. Voy a comenzar a desatornillar. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, muchas cintas adhesivas, afirmando algunas partes, los cables principalmente. Y observemos, esta parte de acá es donde proviene la antena y está conectado a esta parte de acá. Recordemos que la antena lo que hace es mejorar la capacidad de detectar esta señal. Para luego, es una señal de radiofrecuencia, como onda electromagnética. Y esta señal pasa a algo que hay aquí debajo, que es lo que la va a transmitir en una señal eléctrica. Aquí tenemos un par de cables más. Estos cables comunican a estas luces de aquí, luces LED. Son luces LED comunes que están soldadas a los cables. Esta es la parte que mostraba derecha o izquierda. Por aquí sale la energía para hacerlo andar. Por lo tanto, todo está aquí. La antena simplemente estaba atornillada con este tornillito. Entonces, aquí estaba la antena. De hecho, la placa de los circuitos lo menciona. Y esto pasaba aquí a una pequeña bobina, que actúa como el receptor de la señal. Voy a tratar de sacar algunos cables. Quisiera volver a armarlos, por lo tanto no voy a cortar los cables. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos este receptor. Estos de aquí son transistores, resistencias. Y este de acá se conoce como amplificador operacional. Cumple la función de amplificar o cambiar el voltaje de un circuito integrado. Y estas de acá pequeñitas son como unas lentejas. Al parecer también son resistencias. Y cada uno de ellos hace en el fondo una función. Acá hay un resorte. Ah, este es el resorte para abrir la puerta. Aquí voy a tratar de ver lo que hay dentro que debiese ser o debiese tener relación con el motor. Correcto. Aquí está efectivamente el motor. Es un motor bastante sencillo. Voy a tratar de sacarlo. Puede ser un motorcito de unos 3,5 volt. Y tiene una serie de engranajes en el fondo para transformar este movimiento. Si se fijan en este movimiento de acá, lo va transformando a un movimiento rotacional. Si se fijan también aquí, está este componente como conforme a la almejita que dice 104. También es un condensador o capacitor. Que lo que hace es almacenar energía eléctrica. Y después de que ha alcanzado cierta capacidad, desde que ha almacenado esa energía, la libera. Entonces, a ver si alcanzan a verlo. Que está aquí, que es un tornillo sin fin que se llama. Y este es un engranaje corona. Ya muy similar. El funcionamiento lo pueden ver también en el museo. El engranaje corona sin fin. Se explica cómo funcionan estos engranajes. Esto va conectado. Ahí. Voy a sacar la tapita para que lo veamos. Y aquí hay otro motor. Llevamos uno, dos y probablemente aquí hay otro. Tres motores. Está bien. Y este además tiene una lucecita. Ah, las luces. Que van hacia las ruedas. Y ahí se mueve nuevamente esta parte que les decía yo. Es la que interactúa con los dientecitos de este engranaje. Y va produciendo el movimiento de las ruedas. Y luego este seguramente va acá. Y lo mismo para las otras ruedas. Y aquí están conectados entonces. Conectadas las ruedas. Y aquí está el último motor. Veamos entonces si funciona. Ahí están las ruedas. Muy bien. Tenemos entonces tres motores. Más la placa de circuitos integrados. Que esto en el fondo es para el radiocontrol. Cada uno de estos transistores. Lo que hace es indicar en el fondo o dar las órdenes. De cierta forma. De que se prende y que no. Por eso está todo ese atado de cables que controlan luces. Y controlan también los motores. Y estaríamos. Ahí está nuestro auto. Veamos qué pasa al tratar de armarlo de nuevo. Bueno, espero que les haya gustado. Hagan sus comentarios sobre qué otro tipo de cosas les gustaría ver por dentro. Y síganos para más contenido a través de las redes sociales. Que la ciencia no se detenga. Chao. Gracias por ver el video.